Pablo Viro, que vamos a presentarlo como se debe, es nada más y nada menos que el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la famosa APLA. Pablo, ¿cómo estás acá? Nahuel te saluda en Radio Revende. Hola Nahuel, hola. Ahí está, ahí está, te vemos y todo. Pablo, antes que nada les pido disculpas, che, tengo a todos los productores saturándome el teléfono y yo me había comprometido a conectarme con algunos de los productores de ustedes antes. Perfecto, te agradecemos. Te agradecemos mucho entonces, Pablo. No, 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 les pido disculpas, pero por ahí se me corta porque me están entrando llamadas desde el teléfono. Bueno, ahí está, te agradecemos por la nota y por el cumplimiento de lo que le hiciste a la productora entonces. Bueno, primero hay muchos temas. Obviamente nosotros estábamos hablando acá con Carlos hoy de, por ejemplo, un título de Clarín de hoy que decía operativo errático por qué las vacunas rusas se traen en aviones de aerolíneas argentinas, que ya nos tiene acostumbrado. Obviamente no, no es nada nuevo de Clarín. Pero primero ya estaría llegando al mediodía el avión de aerolíneas a Moscú. Vos hiciste este trayecto. ¿Podés contarnos algo para que la gente entienda que no es algo simple para nada? Este viaje no es algo simple y no es un viaje normal. ¿Cómo es este viaje? No, a ver, no hay ningún protocolo ni legislación laboral ni sentido común que prevea que una tripulación esté 40, 50 horas, dos días, dos días y medio a bordo ni que vaya a Estados Unidos o a Europa y vuelva sin parar, como fue durante los vuelos de repatriación, los vuelos a China a buscar insumos o los vuelos ahora a buscar vacunas. Esto es en ámbito de una pandemia donde están muriendo y enfermando ciudadanos argentinos y donde cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Nosotros nos queremos sentir útiles. Peleamos por una línea de bandera al servicio de la población y cuando la conducción de aerolíneas, el gobierno nacional, dice que va a priorizar la salud por sobre todas las cosas, queremos sentirnos útiles. Así que lo que hicimos fue los análisis de riesgo pertinentes, se hacen tripulaciones reforzadas, se hacen turnos de relevo a bordo, no tenemos baños de tipo ducha, así que llevamos esos baños geriátricos que ya se van a ver, nos las arreglamos como podemos, con el Ministerio de Salud armamos protocolos de seguridad para tener todos los medios de protección y el ambiente a bordo, y así hicimos todos este tipo. Bueno, así que tampoco tiene nada ni de épico, ni de heroico, ni nada. Es un orgullo que la conducción del país esté peleando contra los intereses internacionales. Cuando hablan de Pfizer tenés que hablar de BlackRock, cuando vos comentabas Clarín, está la Embajada Americana atrás, está la Secretaría de Comercio, la aviación la manejan los fondos de inversión de Estados Unidos. El negocio de las vacunas es un negocio. Cuando más gente muere y más rápido, más plata ganan los laboratorios en la venta de insumos médicos, y por más cruel que suene, es una realidad. La medicina se ha transformado en un gran negocio mundial y de hecho son los que están ganando más. Y bueno, cuando vos ves a los operadores de la Embajada de Estados Unidos, criticando a las líneas argentinas, a las líneas de la bandera, diciendo que es caro, que... Pero son muy barretas. La verdad, les digo, ustedes tienen, dentro de sus pares, dentro del periodismo, tienen algunos compañeros que... La verdad, sería más digno que los reemplacen por extranjeros. Yo creo que un extranjero comprometería menos los intereses argentinos que la manera vergonzosa que están operando para los intereses internacionales. Yo me pregunto si alguno de los periodistas hizo que escribí el artículo, teniendo los recursos para que le salga más barato, para no tener dependencia, para hacer algo en su vida personal, le iría a contratar un tercero que le cobra más. Porque el negocio de las vacunas es logístico, claramente es logístico. Por eso te exigen que lo hagas con DHL, con las transportadoras de ellos, porque la carga aérea que valía antes de la pandemia, 3, 4 dólares, ahora está entre 15, 20. Imagínate si hubiéramos contratado un avión de DHL el miércoles, que era una de las fechas tentativas, y estuviera esperando tres días en Yerometievo, en Moscú, para que te digan que están las vacunas, venía que cargálas y llóvatelas. No es posible lo que están planteando, es una ridiculez propia de tilingos. La verdad que son tilingos, lo que están planteando es una tilingada. No solo que es mucho más barato operarlo en Arvinia, sino que además tenéis la disposición para decir cómo y cuándo. Porque si te dicen, tengo 10.000 vacunas, ¿qué, no las vas a traer? ¿No las vas a traer? Están comparando melones con alcaparra. Te dicen, no, bueno, porque si vos traes un carguero de 400 toneladas. Pero muchachos, las vacunas están disponibles de 200.000, de 600.000, de un millón. No es que tenemos 15 millones. Además, si hubiera 15 millones, vamos con todos los aviones de aerolínea. O se piensa que nosotros tenemos que hacer un vuelo y voy hasta Rusia, vuelvo, me bajo, me subo a otro avión. O al mismo le cargo combustible, vamos a buscar más vacunas. Estamos hablando de la vida de los argentinos, de la economía, de la nación. Entonces, están tratando de sembrar permanentemente el desanimo. Ustedes decían, uy, el problema que antes era la vacuna, que era rusa. Hay intereses económicos. Y la verdad que la oposición política y los medios que están trabajando como una suerte de oposición política, Aerolíneas nunca anunció que iba a haber un vuelo a Rusia oficialmente. Sin embargo, salen, me afirman, hoy sale el vuelo para Rusia. Y después dicen, se canceló, nuevas demoras. Y todos los días no tienen que hacerse una semana. Y la verdad que Aerolíneas tuvo que salir el CEO de la compañía, Pablo Celana, a decir, estamos comunicando, que no hay nada para comunicar, que cuando haya algo oficialmente, lo vamos a comunicar nosotros. Una vergüenza como están haciendo el manejo en los medios y generando desánimo a la población. Primero decían, si la vacuna es buena, ¿por qué no se la da Alberto? O se la da Cristina, que se la dan los políticos. Cuando la vacuna mostró que no tiene efectos adversos, que es buena, se la da Alberto y dicen, ay, se la da Alberto antes que dársela. No, no, es esencial. Si el presidente de la nación y los funcionarios del gobierno nacional no son esenciales, no sé qué es esencial en un país. Si la máxima conducción, el órgano máximo de conducción no es esencial, no sé de qué estamos hablando. Entonces, Jauretche lo decía muy bien, tratan de sembrar el desánimo de los que laburan para nuestros enemigos, para la oligarquía y para las multinacionales que no quieren el desarrollo nacional. Y por eso hacen estas campañas para desmoralizar, porque uno habla con la gente, hay un nivel de confusión y de ansiedad tremendo con esto de las vacunas, que no vamos a tener acceso a las vacunas, que no vamos a sacar. Las vacunas van a estar y a medida que estén las vamos a ir yendo a buscar. Y a medida que las traigamos, nuestros médicos las van a aplicar. Y la pandemia la vamos a enfrentar. A mayor o a menor velocidad, bueno, nosotros no fabricamos vacunas. Todavía, todavía no estamos fabricando vacunas. Por ahora estamos con los que las están comercializando y que además tienen una demanda tremenda de insumos en todo el planeta. Así que yo la verdad que respecto de las operaciones que hay en contra del gobierno nacional y de la línea aérea bandera, son muy barretas. Sí, la verdad que no son. Sí, ustedes están igual acostumbrados a esto, están realmente acostumbrados. Yo creo que es uno de los gremios más denostados por estos medios de comunicación que vos llamás muy bien tilingos. Están acostumbrados, los pilotos y el personal aeronáutico, pero ver el momento, el ejemplo perfecto es muchos periodistas mostrando los recibos de sueldo de los pilotos. Esa bajeza que vimos muchas veces. Pero en este momento de pandemia, el año pasado, con todos los viajes que hicieron de repatración, el viaje a China, el viaje a Rusia, el primer viaje a China realmente que vos, si querés, no lo llames épico, pero toda la Argentina estaba atenta y estaba con miedo hasta lo que le podía pasar a ustedes porque había hasta piratas que podrían hacer algo. ¿Viste algún tipo de cambio en los medios? Yo creo que, bueno, como dijiste, son tilingos y responden a intereses, pero en la sociedad, ¿viste algún tipo de cambio? Mirá, la Greta existe y la tribu de los Cabeza Hueca tiene adoradores siempre, siempre tiene afiliados. Es un gremio, los tipos que no... Si vos no usás la razón, no usás la razón, y te enseguís decir, sí, sí, Perón es malo, el peronismo es malo, Cristina es mala, Alberto es malo, y no querés entrar en razones, no hay forma de comunicarte nada. Y si vos sos un fanático, en cualquier sentido, en cualquier sentido, vos podés tener afinidad ideológica y reconocer que los funcionarios del gobierno cometen errores y son seres humanos. ¿Qué te pensás, que es una máquina, Alberto, o Cristina, o cualquier funcionario? Te digo Alberto y Cristina porque tienen la responsabilidad máxima. Pero cualquier, un intendente, un diputado, no son autómatas, son personas, y las personas nos equivocamos. El error es inherente al ser humano. Por eso en aviación jodemos tanto con los protocolos de seguridad, de repetir la lista de chequeo, y nos controlamos unos a otros permanentemente, porque las personas se equivocan. Lo que no podés confundir es un error con la mala leche. Entonces vos me decís, che, ustedes están atacados a mí, vos sabés, me llenan de mierda. La última operación pusieron que mi mujer es esta ferra mía, que mi hermano es esta ferra, porque la verdad que pusieron que mi mujer viajó 60 veces a los Estados Unidos, y que tenemos vida de reyes, y mi mujer era azafata de aerolínea, fue 14 años azafata. Nos conocimos en Aerolínea, me casé con ella, y como decidimos formar una familia, renunció, pero su vida laboral la tuvo en Aerolínea, o sea, pasó volando, fue sirviendo café, y atendiendo a los pasajeros las 60 veces a Estados Unidos. Alguna vez me ha acompañado a mí en algún vuelo, pero el objetivo es desacreditar al dirigente, no es porque me quieran desacreditar a mí, quieren ir por los derechos laborales de los trabajadores que yo represento, y a mí en lo particular, no me perdonan que un sindicato burgués le pegue a los gobiernos burgueses o a los liberales, y no me lo perdonan, porque yo te pongo los intereses de mis compañeros y los intereses de la nación, pero no soy un patriota, es lo que deberíamos hacer todos, es lo que debería hacer el pibe que labura en TN, no tiene por qué ser un cipallo para laburar ahí, y laburar por una pautita, o por un pasaje gratis, o en Flybondi, que es de un fondo de inversión americano, o Garfesean, o un fondo en LAN Argentina, como era, el que ahora tiene, además de BlackRock, tiene Oztricap, y a otro fondo de inversión, o Norwegian, que también, tiene ese tipo de la embajada permanentemente presionando para que leen Palomar, para que leen Ezeiza, para que leen Air Party, y cuando yo digo que la vacuna, la tiene que traer la línea argentina, y que hay un negociado en la logística, y que la línea aérea bandera tiene que estar en servicio, la gente sale a matarme, usan los operadores que tienen, la verdad es que, si yo me quedo en esa chiquita, entonces, ¿qué le tengo que decir a Cristina, que le están pegando todos los días, o a Alberto, que le están pegando todos los días? Vos pueden tener responsabilidad de conducción, tenés que separar la paja de trigo, digo, lo que es barreta, y lo que es real, y acá lo real es que si hay vacunas, mil, dos mil, veinticinco mil, tenemos que sacar un avión y ir a buscarlas, si vos me decís, hay algo más barato, más eficiente, y la podemos traer en menor tiempo, bueno, bienvenido sea, pero vos fijate que todas son afirmaciones genéricas, que dicen, no, Uruguay va a tener más vacunas, ¿cuántos trajo? ¿Cuántos trajo Uruguay? Tiene una promesa que va a entregar, pero todos los fabricantes de vacunas están demorando, te hablan, no, Chile, contrató a la Fais y la logística, siempre la llevó con la Chile, ¿sabés qué es la Chile? Línea Aérea Nacional, después mutó en Latinoamérica, pero es Línea Aérea Nacional, y los colores que tiene, son los de la bandera de Chile, la en Chile, así es lo mismo, cuando vos ves, American Air, la línea aérea bandera, los Estados Unidos tienen la bandera en la cola, entonces, cuestionar la necesidad de una línea aérea bandera, o, este, el rol de una línea aérea bandera en pandemia, eso es SIDA, es como, están celebrando que cerramos las fronteras, o reducimos los vuelos, este, del extranjero, y están lo viendo para volver a las clases, a ver, cuando vos entrás y te informás de cómo es esto, vos cuando estás vacunado, lo que haces no es desarrollar enfermedad, pero vos podés contagiar a otros, por más que tengas a los docentes vacunados, pueden contagiar, y esos chicos vuelven a casa, entonces, hasta que no tengas a la población de riesgo vacunada, no podés pensar en poner en marcha el país a pleno, todas las fuerzas productivas del país a pleno, entonces estamos en pandemia, es una guerra, y hay que poner a todas las fuerzas de la sociedad, a enfrentar a la guerra, y vos tenés todos los días, a comunicadores, rentados, o con el cerebro lavado, la verdad que no, tampoco tiene importancia, si lo hacen de malos, este, o de tontos, el efecto, es devastador sobre la población, porque hay mucha gente que les cree, la comunicación social no es un tema menor, entonces cuando vos decís, ay no, la vacuna es peligrosa, porque, ¿en base a qué? No, que no está la información, no terminó la fase, no publicaron los datos, y que las otras lo publicaron, cuando los rusos dijeron, ya la tenemos ahorita, todos dijeron, ah no, la aprobamos de emergencia, y salieron a aprobar de emergencia, y vos no viste, TN, llega, ay no, se saltearon los protocolos, no cumplieron la fase T, Pfizer, Moderna, y todo, entonces, la verdad que hay un negocio, y negocio no, nosotros necesitamos vacunar a la gente, pero, tampoco podemos, este, teñir, de, de sucio, y de mugriento, todo, no todo, el periodismo malo, no todo, el que ocupa un cargo político, tienes que tener la presunción, de que es malo, te pone la no política, la no participación, para poder meterte esos tipos, que dicen, no, yo no vengo de la política, y voy a ser bueno, la verdad que la única forma que tenemos, los ciudadanos de a pie, de cambiar nuestra realidad, es participando activamente, en la vida política del país, participando, informándonos, reclamando, apoyando, y entonces vos me decís, por más que vos digas que no es épico, vos no sabés el cagazo que tenía yo, este, cuando, cuando fui a hacer el primer vuelo de repatriación, este, no sabés el cagazo que tenía cuando fui a China, este, mi nena más chica tiene diabetes 1, y si yo traigo el bicho ese a mi casa, hago un desastre, así que fui temblando, la ida y la vuelta, ahora, yo no puedo poner cara de, del duro, cuando hago un paro, y digo, la línea aérea de bandera, tiene que estar al servicio de los argentinos, y el día que hay que ir a buscar, este, los insumos, o la vacuna, o a los que quedaron afuera, para traerlos de vuelta a casa, decir, ah, no tengo miedo, vaya otro, sino que es clase de liderazgo, ejerzo, la única forma de conducir a un grupo de personas, es con el ejemplo, entonces, cuando vos tenés un presidente, que te dice, che, vamos a priorizar la salud, y la ponen, no pueden estar todo el día diciendo, ay, prometió que iban a venir cuatro millones, no, no ven, que en todo el mundo está pasando lo mismo, además, los come la ansiedad, ni siquiera esperan, a que se incumpla, y además, no preguntan, ¿por qué? Porque, si el presidente afirma, que tiene un contrato firmado, o que tiene un arreglo, o un acuerdo, para traer X cantidad de vacunas, se presupone que lo hace con la mejor, buena fe del mundo, que no lo hace para engañar a nadie, que no va a tener ningún beneficio político, pero acá está claro que, el mundo se está peleando por los insumos, que son las vacunas, y nosotros estamos reaccionando, como reaccionan a la, en general, digamos el medio pelo de que hablaba Jauretche, ¿no? Este, y, siempre, siempre lo referencio a Elías, ¿no? Que decía, el problema no son los de afuera que no quieren comprar, sino los de adentro que no quieren vender, este, nos cansamos de decir, ay, esto en Estados Unidos no pasaba, hasta que le tomaron el Congreso a Trump, este, cuatro payasos disfrazados de vikingos, saltaron las rejas, y le entraron al Congreso, tuvieron que matar a un tipo, este, cuando pasa acá somos unos bananeros, cuando le pasa a ellos, no, esto acá, la verdad es que, no, no, si querés hacer un análisis serio, los vuelos que haga falta, las vacunas que consigamos, en los tiempos que haga falta, sin que nos coma la ansiedad, sin crisis, sin pausa, esta pandemia la vamos a, este, a ganarla, a darle vuelta, con nuestros médicos que están poniendo la vida, con las enfermeras, este, con los trabajadores esenciales, este, y bueno, en la medida que tengamos esta herramienta nueva, que es la vacuna, que no es la solución definitiva, este, hasta tanto no tengamos, a un porcentaje mayoritario, de la población vacunada, la verdad que hay que convivir con esto, es como decían ustedes al principio de, antes de presentarme a mí, este, todo lo que haga el gobierno va a estar mal, todo, si está la vacuna rusa, porque la rusa si firma Pfizer, va a ser porque, pagó caros, si, este, si no firma, es que los otros son mejores, la verdad que si vos, te abstraes, de, de, de esa, vocación de desinformar, y de confundir, vas a ver que el gobierno nacional, está, 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 procediendo con extrema cautela, Pablo, lo están haciendo, cuando, cuando vos le ves la cara, yo la traté, a, a Carla, este, a la viceministra de salud, a la Bisotti, sí, a Bisotti, la traté, la traje en el vuelo de Rusia, estaba muerta, estaba muerta, que se, se mató laburando para conseguir, este, la dosis, los acuerdos, las certificaciones, la información, este, tampoco son, son fáciles negociaciones en países, donde tenés barreras idiomáticas, barreras culturales, contrarreloj, y con fuego amigo, permanentemente fuego amigo. Pablo, este, porque si vos decís, sí, perdóname. Sí, que más allá del tema vacunas, quería aprovechar para preguntarte, ¿cómo está la situación en el sector? Porque, ya lo vimos, desde el año pasado, cuando no había vuelos a ningún lado, ahora que hay algunos, pero otros no, se cierran fronteras, un día se abren otros, ¿cómo está la situación en el sector? Mira, el sector está destruido, porque antes de la pandemia, este, pasó el mamerto, con la revolución de los aviones, y nos dijo a la mitad sin laburo. No te olvides que, este, antes que asuma Alberto, ya estaba caída avianca, con todos los laburantes, este, fuera del sistema, blanqueó LAN, todo el vaciamiento que había hecho, con la filial argentina, con LAN argentina, la blanqueó, sigue ahora, apretando a los pocos compañeros, que están vinculados ahí, para desvincularlos, este, pero no, no está teniendo operaciones, antes quedó en el piso, o sea, antes de la pandemia, del coronavirus, tuvimos, este, a Guillo Dietrich, y a Lopetegui, que manejaba LAN, laburando para los intereses de LAN, y otras transnacionales, este, y en contra de los intereses argentinos, en ese, en ese escenario, lastimaron mucho a Aerolíneas, este, y ustedes nos vieron dar la pelea, para minimizar ese daño, con los recursos que quedaron, y en la condición que quedaron a Aerolíneas, la pandemia, al principio, paralizó totalmente las operaciones, y ahora, tenemos bastantes vuelos de cabotaje, en la medida que se van abriendo, y hay demanda, ponele, hoy a Bariloche no conseguí el pasaje, este, pero, cuando hablas, vienen muchos chicos de los que van a, a Bariloche vienen contagiados, con lo cual no sé, cuánto tiempo van a mantener, esos, esos niveles de, de turismo abierto, digamos, ¿no? Todo, todo depende, el aire que te da, que te va dando, que te va dando la, la, la ocupación de camas, el, el, digamos, la disponibilidad hospitalaria, o, o médica, de la estructura médica, que, que tengas en el, en el lugar, la, es verdad, que la pandemia le pega, la efectividad es muy distinto, hablas con un ferretero, para que te dices, nunca vendí tanto, este, ahora que está la gente encerrada, haciendo hobbies en la casa, este, y hablas con un, alguien de, de la gastronomía, este, o de, de los servicios hoteleros, o todo lo que está vinculado al turismo, y te dicen, es el peor momento de nuestra historia, entonces, es, es muy despareja, eh, el, el impacto, la medición es muy compleja, porque el impacto, es muy difícil de dimensionar, vos cuando, cuando, cuando me escuchás a mí, hablar de los beneficios de la línea aérea bandera, vas a escuchar, hablar que, cuando un avión llega a un aeropuerto, ese aeropuerto se transforma en una suerte de polo industrial, que ahí se generan empleos directos, indirectos, derivados, catalíticos, y que, toda esa, economía, que tiene un efecto virtuoso sobre, sobre, ese sector, anima, a las economías regionales, a llevar sus exportaciones, que los dólares, este, que, que entran producto de las exportaciones, a los fines de la balanza comercial, este, son positivos, que, cuando te llevas un turista afuera, esos dólares se van, son negativos, que, que la política comercial del país, tiene que estar al servicio, eh, de un plan, demográfico, este, y desarrollo económico, de economías regionales, este, que tiene que tener un master plan, digamos, hoy con la pandemia, lejos de, planificar a, a largo, a mediano plazo, si, si vos haces un plan quinquenal, hoy se te caga la risa, cualquiera, porque no podés pensar, a cinco años, y no sabemos qué va a pasar en el que viene, este, con, con la mutación de los virus que tenemos, este, con, cómo estamos peleando, pero la verdad que tenés, este, insisto, una conducción política, este, que lo está enfrentando con mucha responsabilidad, y con las herramientas que tiene, entonces, eh, si, si vos no tenés fuego amigo, y probablemente, eh, cuando pase, la tormenta, te vas a recomponer, ahora, si tenés encima, de enfrentar la pandemia, encima de las consecuencias médicas, este, anímicas, de las pérdidas de vidas humanas, de las pérdidas materiales, tenés que enfrentar el desánimo, eh, bueno, ahí tenés otro, un tema más complejo, Jauretche decía, este, que ellos irradian, tristeza, porque, este, los pueblos tristes, no, no luchan por sus derechos, por eso él decía, nosotros vamos, a pelear por un proyecto de nación más sano, con alegría, porque nada, nada bueno puede salir, este, de algo que se encargue con tristeza, y la verdad que, la mides como la mides, la pandemia es para llorar, el primer país, la primer potencia del mundo, hizo fosas comunes, los viejos se les morían adentro de los departamentos, tuvieron que habilitar una isla en Nueva York, y eso lo viste, este, por todos los canales de televisión, y hasta el minuto anterior, criticaban a Venezuela, a Cuba, a todo el mundo, con una autoridad moral, este, los dueños de, este, la, la moral, el planeta, este, no pudieron atajar esto, entonces, las potencias que tiene el recurso económico, no la pudieron, este, y que tiene una capacidad logística tremenda, tremenda, no te olvides que Estados Unidos, le creó la guerra, a las dos potencias de, el mundial y en el 45, eran en paralelo, o sea, ya en el 45, era un monstruo industrial, y los agarró con los pantalones bajos, es, es, es un milagro, que Alberto haya dicho, paren la rotativa, este, hagamos una cuarentena profunda, recuperemos el sistema de salud, que dicho sea paso, estaba, este, desmantelado, como, como suele hacer los gobiernos, neoliberales, o conservadores, a que, que se afanan todo, y que dejan, toda la estructura desprotegida, la verdad que, yo, estoy muy, muy, muy contento, de las decisiones políticas, que, que se están tomando, para proteger la vida, la economía, la vamos a poner en marcha, están, por los aviones, de, de aerolíneas, no están, para traer vacunas, este, solamente, o para traer insumos, respiradores, o, o lo que haga falta, traer, la verdad que, cuando pase la pandemia, estamos para, para poder exportar, arándanos, limones, este, pescado fresco, flores frescas, frutos frescos, tenemos, un montón de, de economías regionales, que necesitan de la bodega, de la, bueno, de hecho, quedó demostrado, la necesidad, y la importancia, de, de contar con flotas de carga, específica, aerolíneas, apenas, apenas la, esta conducción se sentó, dijo que, iba a desarrollar, dos unidades de negocios, que, estaban pendientes, que, que era potencial, la unidad de mantenimiento, a terceros, que, es una unidad de negocios, muy rentable, y la, la desplata la carga. Después vino esta pandemia, y bueno, este, es un, digamos, el, el espacio en bodega, es un commodity, que voló por los aires, ¿no? Porque, la mitad de la carga aérea, en el mundo, se mueve, con lo que se llama, velicargo, con, con, con la disponibilidad, de la bodega, de los aviones de pasajeros, cuando vos, te tomas un, un avión, este, a, a Madrid, este, lleva a los pasajeros, lleva al equipaje, de los pasajeros, y también, lleva carga, en esa bodega. Bueno, la mitad de la carga aérea, en el mundo, se mueve, en ese tipo, de, de carga, la otra mitad, se mueve en cargueros puros, este, imagínate, que los que tienen cargueros puros, este, tienen un vaso de agua, en el desierto, entonces, te, te insisto, cuando vos vas a pedir, ese tipo, de disponibilidad, no hay, este, hay una lista de espera, los precios, son exorbitantes, entonces, tener una línea de bandera, tener la disposición de decir, che, ahora los rusos nos comunicaron que mañana tienen un millón de vacunas, dale, mandá, este, un avión, no, pues no tienen cinco millones, bueno, dale, mandá cinco aviones, mandá cinco vuelos, tener la disponibilidad no tiene precio, es algo que no tiene precio, es una bendición, y eso es una decisión política, es una decisión política, que tomó Perón, este, cuando creó Aerolíneas, que tomó Cristina, cuando la recuperó, este, y que tomó Alberto, cuando dijo que la va a usar a Aerolíneas Argentinas, para traer salud para, para los argentinos, no, por más que seas antiperonista, que no te guste Cristina, o que no te guste Alberto, son nichos, esto no tiene carga ideológica, es así, Aerolínea, la creó Perón, Aerolínea la restateció Cristina, y el que dijo, vamos a Aerolínea, este, para, para ponerla al servicio, este, de los argentinos, fue Alberto, así que, a mí me parece que, que no hay mucha más, vuelta, que darles, que, si lees Clarín, te vas intoxicado, yo te recomiendo, no lo leas más. Sí, nosotros estamos hablando, que igual, eh, no tenemos el, el, el servicio pago, entonces, solo por suerte, podemos ver, eh, los títulos de la nota, eh, por eso, por eso te dijimos el título, nada más, Pablo, se nos acaba el programa, te agradecemos muchísimo, la verdad que fuiste muy didáctico, en todo lo que nos dijiste, eh, se, se, se te nota con, 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 con unas ganas de, de descargar, ¿no? Todo, todo lo que estás viendo, y todo lo, todo lo que, todo lo que se habla en Argentina, con respecto obviamente a lo de ustedes. Necesito que se recupere la economía, para que nos compren aviones, este, para sacar al, 50% de, de hermanos argentinos, que están bajo la línea de flotación, que están sin laburo, es una inmoralidad, este, que nosotros, este, estemos peleando, eh, por lo que nos dicen en BlackRock, que es dueño de medio planeta, que tenemos que comprar la Pfizer, o llevarla en tal avión, este, o, lo que nos hicieron con YPF esta semana, o, o cómo manejan, todos los hilos, de, de las naciones. De una, de una vez por todas, tenemos que, este, entender que lo de afuera no es siempre mejor, y que tenemos el saber y entender, tenemos hombres y mujeres de bien, que están en condiciones de generar empleo, generar riqueza, nadie reparte lo que no está, obviamente es que hay que generar riqueza, estamos todos de acuerdo, este, pero tenemos la capacidad para generar a nosotros, para administrar a nosotros, y para dársela, este, priorizando, este, a nuestros conciudadanos, que esa plata que se genera por, la logística, de, de la carga aérea, o por, el desarrollo de una economía regional, es, una economía regional, vaya, el ciudadano a pie, que vive en ese lugar, este, entonces, a ver, son muchas ideas que, que tengo, que no soy el dueño de la verdad, ni pretendo serlo, pero, pero las líneas es mucho más que una línea aérea, la Argentina misma, la extensión, del territorio, de los aires, entonces, cuando vienen cuatro tilingüos, este, que, que practican cómo, cómo hablar, que te miran cómo estás vestido, qué reloj usás, que practican, en vez de decir rojo, dicen colorado, en vez de decir pechete, dicen gordo, este, que, que, que le ponen doble apellido a los barrios, la verdad que, hasta ahí, decís, bueno, es el personaje, pero cuando ya empiezan a operar por, por los intereses extranjeros, y en contra de los nacionales, son los que generan pobreza, pues tenemos todas las herramientas, para, vivir en un país mejor, de tener una calidad de vida mejor, de tener alegrías todos los días, pero es muy difícil, cuando vos ponés un, un político que tiene vocación, y todos los días lo lijas, todo lo que hace está mal, si se vacuna, porque se vacuna, si no se vacuna, porque se no vacuna, si trae la rusa, porque la trae, vos fijate la lógica, son de manual, este, esto que hablábamos, es un ejemplo, pero lo podés ver, en cualquier cosa, con, con el tema de la vacunación, no, si la rusa es, este, bueno, yo no sé, yo no me vacuno, este, y ahora dicen, no, no hay, no me puedo vacunar, es muy errático el argentino, y eso es un tema cultural, que es muy difícil, este, mucho menos, de un sindicato, o un sindicalista, ¿no? cuando hay una, una campaña de desprestigio, permanente por la actividad, yo no voy a, este, no voy a hablar por, por ninguno de mis compañeros, pero la verdad que, este, cuando vos vivís en carne propia, están haciendo lo imposible, por sacarle los, los derechos a, a tus compañeros, que, que vienen con modelos, de precarización, y bajarte los umbrales de defensa, para, para tener más concentración, de riqueza, es un modelo de sociedad, cada vez más injusto, decís, bueno, yo por ahí me salgo, salgo la cabeza, porque estoy un poquito, pero, y el que no tiene la posibilidad de sacar la cabeza, y es lindo vivir en un modelo de país así, que vienen con que la meritocracia, la meritocracia, ¿qué meritocracia? Si, si acá, el, el Estado, no controla, lo que no controla el Estado, lo controlan las corporaciones, que, que el Estado, es, es perceptible, por supuesto, este, que tiene que haber mecanismo de gestión, control y transparencia, la auditoría permanente, por supuesto, pero vos no podés decir, ¿quién maneja el país? En tu casa, este, si vos no pones un rumbo, no pones una planificación, te encontrás con que, a los dos meses, estás prendido fuego, entonces, tenés que establecer, decir, bueno, a ver, voy a gastar más en esto, menos en esto, voy a cerrar la canilla en esto, y un gobierno hace eso, entonces, cuando vos ves, da, da, da mucha impotencia, porque, eh, al final, vos ves que en los resultados electorales, no representan lo que ellos dicen que representan, este, por más que le pongan, por más que le pongan, este, la cámara H24, digan, no, mirá, hay una barbaridad, la verdad es que, son cuatro gatos locos, que hacen mucho ruido del malo, este, convenciéndonos a todos, que no hay un futuro que valga la pena ser vivido, que este país no tiene arreglo, y que, que hay que arreglar en este país, hay que dejar que, los que se la llevan, este, se la lleven, se la dejen de llevar, y que la dejen acá adentro, para generar empleo, que ganen, y que es perfecto, si, si nadie, el sistema capitalista, puede ser virtuoso, si está controlado, este, y genera movilidad social ascendente, pero acá lo que están haciendo, movilidad social ascendente, de, cada vez, la fortuna en el planeta, está más concentrada, menos mano, en la versión de la vida, les puedo hablar, les puedo hablar horas, en aviación, de cómo prometieron, que la liberalización, iba a ser buena, para los países, para los usuarios, para las empresas, y se terminaron caracterizando, y todos estos, que dicen, no, fulano, en la competencia tal, son todos los mismos, atrás de, atrás de, de esos, de esos, consorcios, de inversores, siempre están los mismos, fondos de inversión, son media docena, que manejan la aviación, en todo el mundo, entonces, los tipos, sí, es muy largo, es muy largo, pero sí, sí, vos me decís, sí, se te nota con ganas de cargar, la verdad que no es gratis, que te puteen, que te denuncie penalmente, que te persigan, que te escuchen los teléfonos, que te publiquen en tu casa, que pongan el nombre de tus hijas, tu dirección, cuánto ganaste, te transforman en un tipo de riesgo, no es gratis, la verdad que no es gratis, a mí no me patina, pero, pero la verdad que yo, me asumí un compromiso, con mis compañeros, que me dieron el honor, más grande, que tuve en mi vida, que es el de representarlo, yo soní con ser piloto, este, mi abuelo era ingeniero náutico, y yo soy el primer planeador argentino, el primer edificio, de los sudamericanos, y piloto, mi viejo era piloto, mi tía era piloto, mis hermanos, los dos son pilotos, no soní con ser piloto, y mis compañeros me dijeron, che, este, vos dale, que le das una impronta, que por ahí no sirve, anda, me pusieron, a, a, a representarlos, y, tienen que hacer bastante más, que una peleta, el secretario de comercio, de los Estados Unidos, más que ponerme, este, a cuatro imbéciles, a, a, ser una peleta, con un pastino, a, a ponerme, a dos servicios, a investigar cuánto cobro, que auto tengo, van a tener que contratar un, un sicario, porque me pego un tiro, porque yo no voy a, mientras tenga, este, un, un poquito de energía, dentro de mi cuerpo, voy a defender, los intereses de la nación, los cielos argentinos, este, y la capacidad de desarrollo, eh, para un país que, que sea mejor, para que, que todos, salgas a la calle, y estemos todos un poquito mejor, ese concepto solidario, viene de, esto que se concentran, en el eslogan, eh, político partidario, dice Cristina, la patria es el otro, y, lo que está queriendo decir, es que, tenés que repensar el modelo de nación, donde, donde quieres pensar, pero para eso, tenés que sacarte la venda, y decir, ah no, Cristina, ¿qué lo dijo Cristina? Está mal, ¿qué lo dijo Lilita? Ah no, Lilita sí, porque Lilita, bueno, compras doble a la 23, si te gusta Lilita, ¿qué querés que haga? Pablo, sí, perdóname que se nos acaba el programa, la vamos a seguir otro día, pero, pero más que nada de esto, te queríamos decir, bueno, que estamos aquí en Radio Rebelde, también para, para dar la taba, para dar vuelta a la taba comunicacionalmente, también, eh, con respecto a la aerolínea de bandera, y con respecto al trabajo de ustedes, y te agradecemos mucho por estos minutos.